Hola amigos de Baby Music, somos Juanfe y Elby y hoy os traemos un nuevo cuento cantado. Su título es... ¿Le pondremos un bigote? Es de Mar Venegas y Lala Limola, de la colección La Cereza y de la editorial Convel. Estos libros son geniales porque traen un código QR que podréis registrar con el móvil para escuchar la canción propia de cada cuento. Nosotros os vamos a mostrar nuestra propia versión. Así que, ¿nos acompañáis? Venga, vamos. Con una gran cereza haremos la cabeza Serán tres las hormigas para hacer la barriga Poniendo dos linternas Tenemos las dos piernas Un pez y el otro pez Así quedan los pies Le pondremos un bigote para hacer el monigote Nos pondremos muy contentos al dibujar nuestro cuerpo Le pondremos un bigote para hacer el monigote Nos pondremos muy contentos al dibujar nuestro cuerpo Con dos bonitos lazos Haremos los dos brazos De trigo y muchos granos para que tenga manos Nariz, ojos y boca Nariz, ojos y boca Es lo que ahora toca Y a este monigote Le pondremos un bigote Le pondremos un bigote al dibujar el monigote Nos pondremos muy contentos al dibujar nuestro cuerpo Le pondremos un bigote al dibujar el monigote Nos pondremos muy contentos al dibujar nuestro cuerpo Y colorín colorado, este cuento se ha acabado ¿A quién le ha gustado? ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!